Dos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día, la verdad que con mucha información política, mucha información económica, en un ratito vamos a estar hablando con el senador Luis Juez sobre esto que está de alguna manera convulsionando a toda la clase política. Hoy hablaron todos del narcotráfico, de la advertencia severísima de la Corte Suprema de Justicia de que el gobierno tome medidas urgentes para frenar lo que es un colador, la frontera norte, por donde ingresan grandes cargamentos de droga al país. Hablaron todos, desde Berni, Alak, el ministro de Seguridad, como se llama, Arturo Puricelli, lo vimos hoy al ministro de Seguridad, no sabíamos dónde estaba. Bueno, todos hablaron y dijeron que sí, que están tomando medidas muy importantes, que están peleando contra los peces gordos del narcotráfico. Lo cierto es que es realmente impresionante escuchar a los jueces federales de Salta, de Tucumán, de Jujuy, hablar de la situación que se vive en el norte respecto a los cargamentos de droga. Y no es algo nuevo. Ahora lo van a escuchar en un ratito. Primero a Lorenzetti, que hace dos semanas, cuando dio un reportaje televisivo, ya advertía que había verdaderas caravanas de 100 autos en las cuales se mezclaban narcotraficantes y la gendarmería no podía hacer nada para detenerlo y que estaba alarmado con la situación, que no daban abasto los efectivos de gendarmería, que eran cada vez menos en la frontera y más en el Gran Buenos Aires, y que buscaba algún tipo de respuesta por parte del gobierno. Pero también lo van a ver y escuchar, hace cuatro años, en el año 2009, a otro juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, el más antiguo miembro de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que en la Argentina llueve droga. Que en el norte argentino, con las avionetas llueve droga. Las avionetas de los narcos que ingresan al país. Eso fue hace cuatro años. Claro, fuimos a buscar el archivo, en su momento también, todos se escandalizaron, hicimos todo el debate y demás. Cuatro años después, la Corte tiene que sacar una acordada advirtiendo al gobierno nacional. Vamos a estar discutiendo una semana, dos semanas, después va a quedar. Dentro de cuatro años vamos a estar, y así vamos caminando, como me dijo hoy el presidente de la Cámara Federal de Salta, en radio, hacia México. Todavía estamos a tiempo de tomar otro camino, pero si no se hace nada, ese es el destino, según los jueces y fiscales federales que están ahí en la primera línea de la lucha contra el narcotráfico. Un ratito quiero la opinión de Luis Juez, porque aparte viene de una provincia que hay un escándalo terrible porque parte de la policía provincial y la cúpula estaba o está acusada de connivencia con el narcotráfico. Ya están en nuestros estudios Rogelio Frigerio, el presidente del Banco Ciudad, ahora a partir de diciembre de este año, del 2013, el hombre de confianza de Macri hoy en términos económicos, y Miguel Perano, el ex ministro de Economía, y uno de los referentes económicos de Sergio Massa. Quiero hablar con ellos en un ratito. ¿Qué propone la oposición? Hoy siguió profundizándose una situación económica muy delicada de caída de Reservo Blanco Central, hoy cayeron 110 millones de dólares las reservas. Ayer habían caído, era un poco hoy. Ayer habían caído 340 millones de dólares las reservas. Vienen en picada. Es un escenario que no previó ningún economista para este año. Nadie pensaba que este año iban a caer de esta manera las reservas de los bancos centrales. Son los dólares que están atesorados en el Banco Central para responder y garantizar la estabilidad de la moneda. Y además para muchas cosas. Para comprar, por ejemplo, insumos esenciales, que pueden ser insumos médicos, para pagarle a Justin Bieber. Cuando vino Justin Bieber, dio medio concierto, lo mismo se fue. Bueno, la productora que lo trajo, le pide al Banco Central de las reservas dólares para pagarle a Justin Bieber y las manda al exterior. Pero también para cosas esenciales como son el pago de reservas, el pago de deuda con reservas, el pago de insumos para la producción industrial, el pago de la energía que consumimos, que es fundamental para que el país siga funcionando. Para todo eso sirven las reservas. Y además tienen que garantizar cierta estabilidad de los pesitos que tenemos en el bolsillo. Es decir, cuanto menos dólares hay en el Banco Central, más desconfianza hay de que los pesitos que tenemos en el bolsillo tengan algún respaldo. Eso pasa hoy en la Argentina. Y le voy a preguntar a la oposición y a los referentes principales económicos de la oposición qué proponen. Porque hoy Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación, en ejercicio de la presidencia, reiteró que lo que proponen ellos es más ajuste. Que lo único que quieren es más ajuste, volver a los 90. Bueno, y estamos así, ¿no? Acusaciones de un lado, acusaciones del otro, y mientras tanto la situación económica se va deteriorando. Les voy a mostrar un documento exclusivo al cual accedimos, que son los números del Banco Central, los documentos del Banco Central que indican qué hay en las reservas del Banco Central. Porque ha habido todo tipo de rumores en los últimos tiempos, están o están los dólares, qué hay en las reservas del Banco Central. ¿Dónde están las reservas del Banco Central? Toda información que no publica el Banco Central, que es información reservada. Y además, ¿cuáles son en realidad las reservas netas, las reservas reales que tiene el Banco Central, los dólares reales que tiene en las reservas para vender ante una corrida cambiaria como la que está ocurriendo en la Argentina en los últimos años? Vender dólares para evitar una devaluación más fuerte del peso, de la moneda. A ver, las reservas del Banco Central hoy cayeron a 32.598 millones de dólares. Si uno se fija en lo que va del año, la caída es de más de 10.000 millones de dólares. Y respecto a cuando se puso el CEPO, dos años atrás, en octubre del 2011, la caída es de 15.000 millones de dólares. Y este es el dato fundamental. Si uno mira con diciembre del 2010, que fue el pico, la caída es de casi 20.000 millones de dólares. Y este es el dato fundamental. La velocidad de la caída de las reservas, sobre todo en este año 2013, cuando nadie preveía caída de reservas. Uno veía el presupuesto 2013 y se preveía un aumento de reservas. Incluso algunos hablaban de 10.000 millones de dólares de aumento de la reserva del Banco Central. El presupuesto del Banco Central hablaba de que aumentaban las reservas este año. Bueno, este año vienen cayendo 10.692 millones de dólares de reservas del Banco Central. Como les cuento en los últimos días, esta caída representa más de lo que cayó en las reservas en los dos últimos años juntos. Y casi 20.000 millones de dólares de caída desde el pico de diciembre del 2010. Pero lo que preocupa es esta dinámica. El 2011 fue un año muy malo desde el punto de vista de fuga de capitales, no desde el punto de vista económico, hubo crecimiento. Pero el gobierno se asustó y puso el cepo al dólar. Y las reservas cayeron 5.700 millones de dólares. En el 2012 cayeron nada más que 3.000 millones de dólares, pese a que hubo vencimientos muy fuertes de deuda. Y el gobierno decía, bueno, acá se da vuelta la tortilla. A partir del 2013 empezamos a acumular. Miren la caída en lo que va del 2013. De hecho, hay una pregunta. ¿Para qué el cepo al dólar si tenemos semejante caída de reserva? Hoy Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, dijo, no tenemos nada que ver con el cepo al dólar en la AFIP. Esa es una responsabilidad de Mercedes Marcó del Pond, de la presidenta del Banco Central. ¿Qué hay en las reservas del Banco Central? Esta es información que el Banco Central, insisto, no publica. Esta es la composición de las reservas al 23 de octubre. Pero le ponemos el dato de hoy. Estas son las reservas del dato de hoy. Y así están compuestas las reservas del Banco Central. 83% son dólares. 8% son DEC, Derechos Especiales de Giro, que es la moneda del FMI. Es como si fueran dólares. Es una moneda que tiene curso legal entre los países del FMI. Es decir, es lo mismo que si fueran dólares. 7% es oro. Y 2% son otras divisas. Euros, yenes, libras. Esa es la composición de las reservas del Banco Central. Así tiene diversificada en distintas monedas el Banco Central, sus reservas. Fundamentalmente dólares, pero tiene DEC, tiene oro, ha reducido su tenencia de oro en los últimos tiempos, pero tiene 7% de reservas de oro. Y otras divisas, 2%. Esto es importante. ¿Dónde están las reservas del Banco Central? Esto no lo publica el Banco Central. No dice dónde están las reservas. Bueno, ¿dónde están? El 30% de las reservas, 11.000 millones de dólares, están en el Banco de Basilea de Suiza. A plazo fijo, para ponerlo de alguna manera, a 15 días. Es decir, el Banco Central lo tiene a 15 días, rindiendo un interés bajísimo, prácticamente cero, pero las tiene protegidas en el Banco de Basilea, 11.000 millones de dólares. A 15 días porque necesita tener disponibilidad. Como hay corrida en la Argentina, necesita que sean vencimientos muy cortos de esas reservas porque las necesita en la Argentina para pelear contra la suba del dólar. Necesita traer esos dólares de Basilea para venderlos acá en el mercado local. El 50% de las reservas, la mayor parte hoy de las reservas, y esto ha sido un gran cambio en la cartera del Banco Central, hoy está en el Banco de Francia. A 45 días, 18.600 millones de dólares. Este es un cambio muy, muy grande. Hasta ahora estaban, en buena medida, en el Banco de España y principalmente en Basilea. La pregunta es por qué el gobierno traspasó gran parte de las reservas del Banco Central al Banco de Francia. Y ahí se abren distintas especulaciones. Una es que Francia está ayudando a la Argentina para negociar con el Club de París. Otra es que Francia es el único país que aceptó prestarnos dólares. Ahora van a ver los préstamos que tenemos con Francia. Tampoco se publica, ¿no? esa información que el Banco Central difunda gracias a que le depositamos el 50% de las reservas en el Banco de Francia. Bueno, justamente, ¿cuántas son las reservas netas, las reservas reales que tiene el Banco Central para defender una corrida cambiaria, defender el peso, evitar que el dólar suba demasiado? Estos son datos al 23 de octubre del 2013. Estamos hablando de hace muy poquito, es increíble. Estamos hablando de hace tres semanas y las reservas hace tres semanas eran de 33.983 millones de dólares. Hoy cayeron a 32.500, es decir, se perdieron prácticamente 1.400 millones de dólares de las reservas en tres semanas. Pero bueno, estos son los datos al 23 de octubre que son los últimos datos que tenemos de qué está haciendo con las reservas el Banco Central. las reservas como les decía en un parte está en dólares, parte en oro, parte en DEC y parte en otras divisas, en derechos especiales de giro, en la moneda del FMI y parte en otras divisas. De estos 33.900 millones de dólares hay 8.941.000 millones de dólares que son depósitos de empresas y de particulares en los bancos. Es decir, no pertenecen al Banco Central pero se contabilizan como reservas. Esto se viene haciendo hace bastante tiempo. No está mal, otros bancos centrales en el mundo lo hacen, pero no son dólares que tenga el Banco Central. Son dólares que están en el sistema financiero en depósitos. 8.900 millones de dólares. Y hay 2.200 millones de dólares que son préstamos del Banco de Francia. Lo que les decía, le depositamos la mitad de las reservas al Banco de Francia y nos están prestando al 23 de octubre 2.200 millones de dólares. Si uno resta las reservas totales a los depósitos en dólares que son de particulares o de empresas y se contabilizan como las reservas y el préstamo del Banco de Francia 2.200 millones de dólares, al 23 de octubre las reservas netas reales que tenía el Banco Central para responder a una corrida cambiaria eran de 22.842 millones de dólares. A eso, bueno, hoy hay que restarle 1.400 millones de dólares. Esas son las reservas reales que tiene el Banco Central para una corrida. ¿Por qué digo las reservas reales? Porque la verdad que los depósitos difícilmente los vaya a vender el Banco Central para defender el peso. No puede vender los depósitos de una empresa o de un particular. Los puede contabilizar en sus reservas pero no puede tomar ese dinero y venderlo. Y los préstamos del Banco de Francia hay que ver qué pasa a fin de año. Si los renueva o no los renueva el Banco de Francia. Ahí evidentemente la Argentina le ha propuesto poner la mitad de sus reservas en el Banco de Francia a condición de que nos den dinero fresco, dólares, para apuntalar y tratar de compensar la caída de las reservas. Este es el panorama. El panorama está lejos de ser dramático no es un panorama dramático si es un panorama preocupante y vamos a discutir con Peirano ex ministro de economía referente económico de masa y con Rogelio Frigelio los dos tienen mucha experiencia en gestión y son economistas cómo se hace para salir de esta lógica cómo se hace para no seguir perdiendo reservas y no terminar en lo que todos conocen en una devaluación que ya está ocurriendo en más inflación en menos empleo en una situación económica a la que nadie quiere llegar. ¿Qué propone la oposición? ¿Propone más ajuste como dice el gobierno o tiene alguna otra propuesta concreta? A casi dos años del final de su mandato Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta a problemas económicos que no encuentran solución la caída de reservas del Banco Central se profundiza todos los días y preocupa a la Casa Rosada la semana arrancó con nuevas pérdidas que llevaron a perforar el piso de los 33.000 millones de dólares el drenaje de divisas llega a 10.000 millones en lo que va del año y en los últimos 30 días fue de 1.700 millones pese a que el Central y la AFIP aumentaron las restricciones la consultora de Miguel Vein estima que en los próximos dos años solo los vencimientos de la deuda implicarán la mitad de las reservas y recomienda una reacción oficial en el corto plazo sin embargo la baja en el stock de dólares no es el único problema de la economía kirchnerista el cepo cambiario el índice de inflación real la caída de la actividad económica y la dificultad para crear empleo conforman un escenario que demanda medidas de fondo desde el gobierno prometen algunas correcciones pero sostienen a coro que no habrá cambios en el modelo además cuestionan a la oposición porque según dicen solo propone medidas de ajuste como las que se implementaron en la década del 90 recortar el gasto público subir las tasas de interés y enfriar la economía ¿qué proponen los partidos que quieren suceder a Cristina? ¿qué harán si llegan al poder? siguen aferrados a la idea de que un cambio de signo político provocará una lluvia de dólares o trabajan en un plan integral que pueda sacar a la Argentina del estancamiento en un plan de signo político se enc Soviets muer man se mueran y se nehme esencial que no